Y aunque en algún momento se pensaba que Marvin Obando podría ser alternativa por la lateral derecha, el futbolista fue descartado ya por completo, ya que tuvo que ser operado con esto, el puesto por esa banda, se lo están disputando, o al menos ya lo han dejado así claro Derrick Johnson y Esteban Ramírez, siendo Johnson el que tiene las opciones más fuertes para volver al once estelar el día. Yo siempre he querido jugar, por ahí, como es una lesión grave, ¿verdad? Entonces yo siento que por ahí el profe decide mejor no arriesgar, ¿verdad? El de él, el cuerpo técnico, el cuerpo médico, pero yo siempre he querido jugar, ¿verdad? Amo esa institución y quiero pelear los colores en esa final.